apenas la boca de rota aquí el martes bolívar en su tierra está aquí en la fiesta de toros esa es la coraleja pero lo que le gusta lo que le gusta el abogado carnero es esto es muy lejos a cómo son no sé esto se paga porque vale mil porque a mí me gusta qué bonito esto es felicidad aquí no hay música pero más tarde va a haber música hay cerveza para empacar de allá el huracán está para allá aquí se encuentra la comida se encuentra la papa están empacando mira a cómo la vende dueña 2000 porque ese comida que vale ese es el pollo aquí está el agua que lo quiera tomar que lo quiera tomar alcohol aquí venden en la aguita y la costeñita y allá venden comida que clase de comida no sé vamos para adelante allá están preparando los ojos de morder esto ya es y yo te mira dame nueva vídeo vamos a entrar ahora muestra la coraleja yo no sé si la mujer mía puede pasar por ahí yo paso yo sí puedo pasar si pasas tu paso yo no me toques esto es difícil no me toques vamos a ver movimiento de mi mujer va a pasar va a pasar va a pasar será que pasa no creo no creo ya está el suelo revuércate como la roca lo puede pasar y esta la mujer o carnero lo puede pasar por debajo por aquí si puede pasar por aquí con los pies por de fuera afuera primero los pies afuera por aquí sobre que es más ancho sobre así no te va a ensuciar por aquí este es más ancho este es más ancho así así echa la cara para allá ya para paso mira esto es la gran coraleja la gran coraleja de toro muestra la gran coraleja casi claro no poque aquí en el resto el sitio está bueno pa Amendment ojo el sitio está bueno para correr Para uno correr, hay que mirarlo por debajo. ¿Y hay hueco o no hay hueco? Por aquí donde salen los toros. Vengo, estoy aquí, comates bolívar, mate, mate. ¿Dónde salen los toros aquí? Aquí donde los guardan. Y aquí donde salen. Hay tres puertas donde salen los toros. Hay mucha gente que lo esperan aquí. Uno corren para allá y uno corren para acá. Ya, dependiendo de su vida. Si es más guapo, corre derecho. Pero le sabe correrla, sí. Pero el sitio está bien. El campo está bien hecho. Mira. Y allá, al fondo, hay una puerta abierta. La acá sabe. Acercada. ¿Se acercó allá cuando? Ando, ando. ¿Para cerco allá hasta abajo? Ay, ya, 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 ya. Esa es la puerta donde traen los caballos. Mira. Mira. Y ahora que hay la música. No. Mira, esta correa tan linda. Mira. Y aquí salen los toros. Bueno, mi gente. ¿Sabe qué? Les voy a decirle bendiciones para la gente de mis seguidores. Dios me lo bendiga. Y... Les voy a traer muchas cosas maravillosas. ¡Ey! La vida. delegates de la engine. Aquí hagas un juego. ¡Ahh. ¡Gracias! 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 ¡SWR績! ¡Gracias!